Voy buscándole a la vida un buen Estar pa' la familia y la gran Mica dice que todo va a ver Estamos mejor que ayer La pobreza ya es historia La humildad esa se queda No me gusta presumir ni hablar de más Rico, pobre, trato igual Presiente tengo de dónde vengo Pero también para dónde voy a llegar Ya no soy el morro que miraban Tenía peso en la bolsa Tenía pa' gastar Imprevisto, nunca se lo imaginaron Que de prisa y rapidito Llegué sin avisar Y esto apenas de empezar El negocio va dejando Los problemas no han llegado Político para hablar Sé bien tratar Amistades conservar Bajo perfil me navego Si me miran no hay maquinas Cuánto billete tengo para gastar No lo uso pa' manguerear Contento me siento este día La banda estoy tocando Para fiestar Alegre, burracho y parrandero Los fines de semana Me gusta andar En los rechazos Ya sea en mi tiroja Me doy mis buenos gustos Para eso es la feria Así que la sé disfrutar